Hola, bienvenidos nuevamente. Les agradezco mucho que me acompañen en esta nueva receta. El día de hoy voy a preparar una salsa y les enseño todos los ingredientes. Aquí tengo chile de árbol, ajos, cacahuate, ajonjolín, pimienta, sal, vinagre y también aceite. Los ajos los voy a machacar muy bien para poderlo freír. Miren aquí tengo un sartén, le pongo un poco de aceite y vamos a freír los ajos que queden doraditos, que no queden quemados. Ahora los vamos a retirar, pongo más aceite en el sartén y voy a freír los chiles. Esta es una salsa que queda muy picosa. También que no se quemen los chiles porque si no queda amarga la salsa. Miren ahora los voy a retirar y pongo los cacahuates, también con fuego muy lento los estamos meneando a que no se quemen. También los vamos a retirar. Ahora los pongo en la licuadora, le voy a agregar el vinagre, la pimienta, la sal, el ajonjolín y un poco más de aceite. Miren esto ya está, ahora lo pongo en un recipiente. Es una receta muy fácil, muy rápida de hacer. Esto queda muy picoso con mucho aceite, a las personas que no le gusta pues no la hacen. Miren me hice unas quesadillas de queso con pollo, porque se me antojó la salsa, miren le voy a poner un poco de salsa y voy a probar como quedaron. Le voy a poner salsa a las dos quesadillas, miren. Bueno hemos llegado al final del video, espero que les haya gustado. Si les gustó pues regálenme un like. También no se les olvide suscribirse a mi canal y muchas gracias por apoyarme. En la descripción ahí quedan los ingredientes en español y en inglés y también el link de mis redes sociales. Bueno y hasta aquí, que Dios los bendiga donde quiera que estén y los vemos hasta la próxima. Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!